Aquí vuelvo otra vez Música Tanto tiempo yo, quise comprenderte Yo no sé qué pasa, ya no puedo más Tanto tiempo yo, quise comprenderte Siempre esa mentira, mentira está la mañana Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga No puedo más Búscate otro amor Y sal feliz Muy feliz Adiós Tanto tiempo yo, quise comprenderte Yo no sé qué pasa, ya no puedo más Tanto tiempo yo, quise comprenderte Siempre esa mentira, mentira está la mañana Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Que se vaya, quien se tenga que ir Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no ven una Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Gracias mi gente Han escrito las palabras más bellas de mi vida Los quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!